LUNA TV, CANAL 53 Y es fácil, todos quieren opinar, pero antes pedirles que se unan a la familia de los opinadores en patreon.com Recuerda que tu apoyo contribuye a que nuestro contenido llegue más lejos Vamos arriba, entrando a patreon.com La familia de los opinadores crece desde un dólar en adelante Aporte ahí, los opinadores en patreon.com ¿Qué habla el pueblo? Vamos con el pueblo, muchachos Vamos con el pueblo, saludos, buenas Buenas tardes, David José, ¿cómo están? Muy bien, gracias Qué bueno, mira, con relación al tema que ustedes estaban tratando ¿Será que al PLD se le olvida que fue el pueblo que lo sacó? Parece Tiene mala memoria, parece Desde el año pasado hasta la actualidad Hay un repudio, un rechazo al PLD Y fue tan grande Fue tan grande Que el hombre El hombre líder Del partido No fue ni siquiera a entregar la banda Él le entregó Escondido Por la puerta de atrás Y hasta el día de hoy Como los cobardes Como lo que ha sabido ser Como un ser ruin Hasta el día de hoy En la actualidad A todos los eventos que él tiene que ir ¿Por dónde que entra? Por atrás Por atrás Entonces, ¿cómo se llama eso? Vergüenza, señor Vergüenza Que se dejen de eso Eso pendejo Gracias, hermano Te puede cuidar Habla ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Bien Mira Yo quería preguntarle algo a ustedes dos Que yo estoy como confundido Que ustedes mencionan un gran anillo ¿Quién es ese señor? Y que era presidente ¿Y en qué país fue eso? ¿Aquí había presidente? ¿Y los vestigios de la destrucción? Ay, Dios mío Y otra pregunta Leonel y Danilo Ellos no cumplen años No van para viejo Y la gente preocupándose por esa gente Si a Danilo en tres meses En tres meses se ha puesto así Ya en tres años ¿Cómo va a estar? Va a ser buena Después de cuidar, hermano Va a ser buena Hola Buenas tardes, David Buenas tardes, José Buenas, familia Saludos Ven acá Al bachatero Porque eso es lo que es bachatero Tiene el nombre de un bachatero Luis Vargas Tiene el nombre de un bachatero Sí, Luis Vargas A él se le olvida A Punta Catalina Que no tenga el expediente El hombre ese Porque él quiere ver A su pupilo Más rápido allá En Najayo Junto con Jan Alán Lo está llamando Parece que sí Porque yo Yo me quedara callado Yo no hablara Porque quién es directamente Implicado en Punta Catalina ¿Quién fue La obra cumbre De gobierno de Danilo Y salió a decir Que le bajaron Cien millones ¿Y quién tenía A Yojado Santana Ahí A Yojado Santana No fui yo No fui yo En el palacio Por eso hay que tener Hay que tener memoria Ay mamá No se puede estar jugando A la de memoria Este pueblo A este pueblo Ahora mismo Como está No se le va una Y usted me dice a mí Que le pagaron Cuando ellos Cuando se iban Ya perdieron Y el hombre Cuando se iba Preso ya Para Brasil Le dieron un menudo Toma para que Para la chela Habla Hola Bien Un saludo hermano A José también Muchas gracias Saludos Esto va para Una publicación Esos dos grandes cruces Tiene la televisión Dominicana Se está yendo O el hombre está asustado ¿Qué pasó? Habla Habla cobarde Habla Habla Hola José Venga José Dígame Jan Alán Quiere salir de la casa Y lo único que tiene Que hacer ya algo ¿Qué? ¿Qué tú quieres que él haga? Apoytar al ministerio público Ah Que haga un acuerdo Con el ministerio público Claro Está aquí engreído Que tire pa'lante Está aquí engreído Que no quiere Que tire pa'lante A su gente Hola 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 José Nosotros no somos Fiscales La empresa El mayor daño que él ha hecho Vender la empresa Del gobierno Barigol A Sanzucí El trabajo que se hizo Tú empezaste Tú empezaste Con la pregunta Del COVID Eso no es León no tiene nada Que ver con eso Pero eso Eso es lo que está En la palestra Hermano Aprenda Lo primero que tiene que hacer Es aprender Lo que es televisión Lo que es una entrevista Usted Usted defraudó Eso es mentira Eso es mentira Se habló Claro Eso es lo que Se habló Terrorista Eso no es lo que me ha dicho La audiencia Lo hiciste bien mal No estoy contra ti Ni contra usted Es contra lo mal Que ustedes hacen Eso es Y que tendré que decirme De Leonel De Danilo De Hipólito De toda esa gente Que me va a decir eso Dime Dele ahí Dele al doctor Habla Lo tenemos por ahí Dele allá Habla Hola Se fue Se fue Vamos a sacarlo aquí Venga Hola Saludos Si buena Le escuchamos A su orden A su orden José Si señor Eso es lo que Incomoda La humillación Que ellos siguen Haciéndole al pueblo El culpable De todo eso Es Luis Luis Antes de nombrar Es que Luis Antes de nombrar La justicia independiente Debió hacer un acuerdo Antes de la justicia independiente Nombrar Se debieron hacer un acuerdo Primero Trancar a Danilo Y a eso Y después hablamos Y después hablamos Sin el ministerio Público independiente No podrían Oye que aquí hay mucha libertad Yo estoy de acuerdo contigo A Danilo Debían haberlo agarrado El mismo día Que estaba entregando la banda Ahí mismo A él O sea Oye A él Tienen que registrar Pero es En la cárcel De 15 de ajo Sin una acusación Usted no puede Llevar a nadie Yo mismo Como presidente Me queré Yo ahí mismo Y le digo a Día Mofa Venga acá Sáqueme dos guardias De lo presidencial Y además remete Y lléveselo ahí Hablamos mañana El tranque lo pasó De moda David Déjame preguntarte algo Dale ¿Para qué usaron ellos El poder? Para eso mismo Para maltratar Pero Es la diferencia Ustedes son el cambio Ustedes son el cambio Pero qué cambio Queríamos un cambio así mismo Era como aplicándole a ellos Lo que ellos aplicaban Al pueblo Pero para bien Así mismo Pero para bien Tuviste lo que pasó Tuviste que ver Lo que pasó Con la muchacha Que supuestamente Provocó haber martires Aquí en los Estados Unidos ¿Qué pasó? A ellos Que la acusaron Y le vociaron De todo ayer Sin embargo Ellos son los que salen Acusan Y hacen de todo En contra del pueblo Y el pueblo Le sigue aplaudiendo Eso hay que castrarlo A todos Para que no vuelvan Ni entrar Santo Dios Muchacho Por ahí no atente Hola Se fue esa Vamos con la próxima Aquí está la próxima Hola Adelante Ese está dando problema Vamos con la próxima Vamos con la próxima Vámonos con este entonces Tenemos una por aquí Aquí está el pueblo Hola 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 Adelante Sí Buenas tardes Saludos Por favor El día de hoy Sabes Verdaderamente No me gustó para nada Porque te vi ¿Cómo es? Ahí tú no sabes Lo que es un conversatorio ¿Tú crees que yo le voy a entrar Como a la conga A un entrevistado Cuando hay un panel Ahí de periodistas Y comunicadores Hasta la forma de sentarte Te intimidaste La otra cosa Dale Los panelistas Aquí no son bien recibidos En la ciudad de Nueva York Ni en Estados Unidos Ninguno Ese muchacho A ver Martínez Lo primero que él tiene que hacer Es Luzgarse Del PND Que le está haciendo Mucho daño Que se deslígue Del PND Ok Ese es tu punto de vista Hermano Muchas gracias Seguimos en línea Con el pueblo Llama siempre Habla Miren como es la democracia Eso es este programa Hola José Sí Esta pregunta va Para que me la conteste José Ay ven Me encanta esa vaina Ven Ven Tú sabes que está parcializado A ver Martínez Está haciendo campaña A ver Martínez Sí Tú sabes que Él ha hecho su trabajo Una persona muy buena ¿Verdad? Trabajazo de Santiago Pero ¿A quién está Habilitando? ¿A quién está Pregunta ¿A quién está Habilitando? ¿Con qué? Al PLD A Danilo Medina Daniel está inhabilitado Pero tú tienes la opción No, no, no Porque tú tienes la opción O vota por él En el PLD O vota por otro partido Como tú quieras Hermano Es que no Oye Déjame hacerte El PLD que lo lleva Como candidato Déjame hacerte un análisis Lo está habilitando El PLD Hermano ¿De dónde viene Luis Sabinader? Del PRD Hay una porquería ¿De dónde? Del PRD ¿Verdad? Sí Y tuvo su oportunidad El PRD Sí llegó Luis Mira el PRD Que se mató un presidente Sí El PRD El PRD Que le metieron Un presidente preso Sí Un presidente que quebró el país Quebró todos los bancos La poblada de 1984 84 con Jorge Blanco Sí Cantidad de muertos que no se sabe Hipólito Mejía La quiebra de los bancos Y el pueblo le dio un chance José Hay opciones Díganos José Díganme José debe dolerte Debe dolerte Que aún A ver Dirigiendo el país Estén los PLD ¿Están ahí? No, 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 no Espérate, espérate Sí Espérate, espérate Vamos a darle claro Con una cosa Yo te voy a decir la cosa Yo no tengo compromiso con nadie Pero te voy a decir una vaina Sacamos de un PRM ¿A quién? A un hombre llamado Luis Sabinader Que ha apostado a qué? A la mejoría de este país A la decencia Exactamente Puede surgir cualquier otro De cualquier otro lado Ahora, lo que yo te digo a ti Es que los partidos Estando Hipólito Mejía En el PRM Luis no puede venir a hacer Lo que le diga Hipólito Porque si lo hace en cuatro años Es para afuera que va Si le tocase A Abel Martínez Dirigir los destinos de la nación Con un partido De la liberación dominicana Que yo veo esa condición Muy fea Por lo que ha pasado Con el partido De la liberación dominicana Y la gente tiene un disgusto Muy grande Pero si llegase No se puede dejar Manillar De Danilo Medina Si no, no sirve No va a ser Luis tiene al lado a Hipólito Que quebró este país Pero que le hizo Luis La última vez que Hipólito habló Fue los visitorios Se le apareció en su casa Hola Habla Yo así Buenas tardes Saludos a mí Saludos doctor Bien doctor Bien En el 78 Antonio Guzmán Antonio Guzmán Si Ustedes saben los méritos De ese gobierno Claro Muy buenos No pudieron juzgar No A los más de 300 ladrones Del partido reformista No Porque se robaron Diputaciones y senaduría Para controlar El senado Si Y el nombramiento De los jueces Si Lo de Jorge Blanco Señores La piña Las cositas Que se robaron El El Cuervo Gómez Y de los otros empresarios De los abacueros Con lo que han robado Los PLD Urgencio Espinal Hipólito Mejía La crisis bancaria Venía incubándose ya Desde el gobierno De Leónel Fernández Y le estalló A Hipólito Mejía Dos años después Le explotó en la mano Dos años después Bien dicho David Dos años después Toda la culpa Es de aquellos Es de aquellos De los anteriores Ahora Leónel Periódico Que el PLD dice Que el diálogo Debe realizarse Sin posiciones Señores Pero la palabra De Chicharro Le queda pequeña A los PLD Ya lo saben Porque cuando ellos Hicieron un plebiscito Nunca Cuando hicieron un referendo Para consultar Con el pueblo Nunca Nunca Ellos hacían Y les hacían Y nombraban Todos sus familiares En todas las dependencias Estatales Agradecidos jóvenes Ahora este país Debe revisarse Si es verdad Que le temblara La pierna Si trajeran Para que fuera La presidencia De la república A un Danilo Medina Cuando Danilo Medina Lo que se ha convertido Es una gallina Un hombre Que lo que han sabido Es entrar Por la parte Diatrás De todas las actividades Incluso cuando entregó La banda presidencial Llámale ruín Cobarde No, no, no Ay, por lo mismo No ¿Y en qué estamos? Suena más bonito Como yo lo dije No, porque suena bonito Yo lo digo derecho Para que sienta Habla Pero caramba ¿Y cómo es? Se fue ahí Dele ahí Está aquí Lo que pasa es que hay un lío Ahí hay mucha Habla Se cae Yo le doy salud a ambos Amén Yo quiero aquí dos cosas A usted que me permita Dale A usted que me quiera Mira, primero Yo soy orgulloso de David Esa entrevista me gustó Claro, claro Una batería Una batería de periodistas Profesionales Ahí Una batería fuerte Y David Pues emitía las preguntas Nunca la bajó La dejaba que la hicieran Lo único que hizo Lo único que quedó malo Ahí fue Que José García Faltó ahí Que este hombre Estaba enfermo Me fui enfermo Ese día El que dice El que tiene el programa Lo hizo el pueblo También faltó ahí Que es un hombre fuerte Que habla la vaidad También El que trabaja Lo dice el pueblo Estaba ahí Que vaya usted Después de usted Después de San Juan Ah, pero Ahí estaba José Manuel Estaba ahí José Manuel Hice una pregunta Muy buena Como un profesional Lo que pasa Que a mí tampoco Le puedo quedar Trompada El presidente Es pregunta Y nada más Gracias hermano Vamos aquí Vamos aquí Es pregunta Eso es lo que tú hiciste Lo que ustedes quieran Porque nos vamos a llevar A Boise Fue a entrevistarlo Bien Gracias Gracias a ti Hola Habla Saludos José Gaby Aquí estamos Es muy importante Que los ciudadanos De a pie Nosotros Los de abajo Que somos los que estamos Masticando el cable Estemos pendientes De ese diálogo Porque yo veo Una cuanta gente ahí Que los conozco Desde los años 70 Es lo mismo Y me tengo El diálogo Enseñado Políticos y empresarios De estos especuladores Y sindicalistas también Y sindicalistas cobrando Sí ¿Quiénes son los que están Decidiendo Para sacrificarnos Para explotarnos A nosotros Estemos pendientes De ese diálogo Correcto Vamos a estar pendientes Y le estamos dando Seguimiento Para que tú sepas Porque no nos vamos A dejar meter A en medio ¿No? Habla Hola Sí Sí, claro José Ahora la parte negra De la política dominicana Hipólito Mejía Siempre ha sido No, no, no Es que no es así Ese es su líder Mira, yo te voy a decir algo Es su líder A Dios lo que es de Dios Y al César lo que es del César Peor gobierno de los últimos años A Hipólito Mejía A sus dos primeros años Yo se lo aplaudí Pero los últimos dos años De Hipólito Fueron unos años funestos Para este país Mira, muchachos Pero tú sabes La oposición Que Leonel Oye ahora Pero te voy a decir algo Una oposición negra Y sucia Pero te voy a decir algo Hipólito Mejía Se cogió de relajo El hambre de este pueblo Sí Hipólito Mejía Se cogió de relajo Lo que el pueblo esperaba Que él hiciera Con seriedad Y con respeto Y esa es la parte Que yo más castigo De ese señor La solemnidad del gobierno La tiró por el suelo Al zapacón A ustedes Le quiero hacer una pregunta A ustedes Venga, venga, venga ¿Qué tiempo tiene Hipólito? ¿Qué tiempo tiene Hipólito Que salió del poder? ¿Fue en el 2000 que salió? En el 2004 ¿2004? Sin embargo Sin embargo Hay muchos de los dominicanos Hay muchos de los dominicanos Que le están pidiendo al PRM Que no sigan Con los recuerdos Del partido de la liberación dominicana Y lo que tiene un año Que salió del poder ¿Por qué recordar tanto El gobierno de Hipólito? Le duele Fue parte de ese gobierno Acuérdate que hay algo De la historia Perdóname Yo no era ese gobierno Yo soy deportista Déjame decirte algo Si te sirve de algo esto Pero acuérdate de algo Que dice muy claro Un refrán que no falla Pueblo que olvida su historia Está condenado a repetirla Y no debemos borrarla Ni por bien Ni por mal Tenemos que siempre recordarla Yo no soy partícipe Fue tan malo Fue tan malo No soy partícipe De que olvidemos 16 años después Todavía se está hablando Te digo algo Yo no soy partícipe De que olvidemos Ubícanos los dos gobiernos juntos Sí Gracias Ubícanos los dos partidos Frente a frente A ver pues Pero te digo algo Nunca olvides Habla Hola Si olvidamos Pagamos Hola Buenas tardes José y David ¿Cómo están ustedes? Bien A su orden 7.5 millones de pesos Una viruta Tanto escándalo Para esa viruta Ay que bueno Que tú estás ahí Mira Ahora a usted Le quiero decir eso Y al pueblo Habla Que te voy a decir algo 8 millones que sobraron De todos De todos estos ladrones Que estaban Botella Ladrones Y sinvergüenza Que no aparecen Que no quisieron No tienen valor Para ir a Cobrecheque Y todavía no No tiene vergüenza De ir al tribunal Ni a ningún sitio Porque Está fallando Está fallando No van a ir Y qué bueno Que usted haya acordado esto ¿Usted sabe por qué? Porque yo se lo dije Que se iba a dar resultado Y no era negativo Los delincuentes Que estaban enganchados Viviendo de la teta Del gobierno No me importa Que sean percatas a minuta Son 7.5 millones Eso no es dinero Para el Estado Dominicano Pero fue de un ching de empresas Nada más Fueron como 10 empresas Ahora cuando nos metamos A las otras empresas Vamos a seguir descubriendo Los ladrones sinvergüenza Que se estaban robando Los cuartos del pueblo En nómina Eso hay que seguirlo haciendo Yo lo aplaudo Gobierno Sí señor Oye La corrupción para acá A tu gobierno Qué vergüenza Qué vergüenza Y a tus amigos PRDistas Qué vergüenza El primero El primero Porque yo te voy a decir Una cosa Este hombre De corazón Está de cambiar Hay que llevar A Sibiu Durán Que está ahí Hay que llevar Eso es lo mismo Nosotros Nos hemos pasado Por una corrupción Tan descarada Y unos robos Tan descarados Como el PLD Ni hubiese gustado Que en un gobierno De Danilo Medina Me agarraran A todo lo del FEDA Y me le pagaran En cheque Ay mi madre A ver qué hubiese sucedido Y en agricultura Y en agricultura Hay otra institución Que ellos la agarraron Y se la metían En un bolsillo Hola Eso le está pasando Al PRM Por no tener doliente Ay Ay Y eso le pasa Al PRM Por no tener doliente Porque ellos no saben No salen a defender Su partido Ahí si no están nombrados Porque aquí hay un regalo De PRM Que no están nombrados Son los leonelistas Que están metidos ahí La fuerza del pueblo Cobrando PLD Que se van a pasar Para la fuerza del pueblo Cobrando Ahí están en las instituciones Y los cobardes PRM De Aju No han hecho nada Por esos PRM Y los de abajo callados ¿Cuántos fue que sobraron? ¿Cuántos millones Fue que sobraron? 7.5 Pero de 10 instituciones Nada más Faltan muchas horas Entonces Aguárdate Tengo una preguntita ¿Y ese dinerito sería La monipólito Mejía Domínguez Que lo manejaba? ¿Qué? Hipólito Mejía Era que lo manejaba No, no Danilo Danilo Corrupto Nada más No es Hipólito Multiplica 7 millones Él es un defensor Eso lo hemos dicho Criticamos A Hipólito Mejía Y hemos criticado Nosotros también Hola Oye José Recuérdale Recuérdale a David Que la ex senadora Del Distrito Nacional Tenía quebrado El mocoso cuello Con dos mejillas Que tenía Eso que no se olvide Que esas son Del Cata Minuta Del Cata Minuta Para lo que se va a seguir Descubriendo El país No se nos va a una Es que despertamos El país es azul Doña Cristina Lizardo Pero acuérdate Que también querían Que eso no se diera Porque si eso se daba Así van a descubrir Los macos y cacatas Esa es la tapa al pomo Que él iba a poner Tenemos el video De Félix Michel En En el Congreso Nacional En el Congreso Nacional Hablando de Corazán Señor Director Y más adelante Tenemos la parte del INV Vamos ahora Antes de la pausa Con el de Corazán Dale con Félix Michel Dale a Félix Michel Ahí señor Director Y de la misma forma Quiero Pedir Que le haga un favor Al país Al pueblo Y a sí mismo Y al presidente El director de Corazán En Santiago Porque ustedes van a pensar Que yo estoy exagerando Pero en Santiago Hay un problema Gravísimo De suministro De agua potable Y es como una pandemia Que afecta Todas las clases sociales Los santiagueros Que viven en Togres En la clase alta Compran agua Semanalmente Los de la clase media Los sectores como El ensueño El embrujo El retiro Villa Olga La sursa El agua le llega Tres veces a la semana No le voy a hablar De los barrios Pero en el área rural En los campos Canca Tamboril El baitoa Ahí llega el agua Una y dos veces A la semana Y hay una falta De gerencia Increíble Porque este director Fue director Hace 20 años De Corazán E hizo una labor E hizo una labor Aceptable Pero parece que Esos métodos Gerenciales De hace 20 años Como el país Ha cambiado Santiago Lo ha cambiado Es otro mundo Se ha quedado Desfasado Y hay plantas Millonarias Nuevas Que se han hecho Sin embargo No logra Dar pie con bola Con el suministro De agua potable En Santiago Yo pasé Por la clínica Unión médica Un prestigioso centro Médico en Santiago De los más Y observé Una fila De camiones de agua Haciendo fila Para llenar la cisterna Si eso es En el centro En el corazón De la ciudad Usted se imagina Los hospitales Esas clínicas rurales Bregando con enfermedades Con pandemia Y sin agua Mire eso se parece Al África Tercer mundista En materia de agua Entonces Lo más extraño De corazón es Que son ineficientes En el suministro de agua Pero si usted va a comprarle Un camión Hay agua Para el país entero Hay un negocio Con los camiones de agua Son incapaces De llevárselo a su casa Estando la fuente Del suministro de agua Ahí Porque están Pero sin embargo Son súper eficientes Vendiéndole los camiones Una millonada En venta de agua A los camiones Y Lógicamente La obligación De la clase alta La clase media Y la clase baja De comprar estos camiones de agua Yo creo que El director de Corazán Debe hacerle un favor Al país A su presidente Y al pueblo dominicano Y renunciar con dignidad Al cargo del director de Corazán Muchas gracias 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 Muchas gracias